La esperanza está en las manos y en la voz y el corazón Del que anima a caminar, a creer y confiar La amistad se fortalece en las palabras que te doy En el canto, en la oración, en el amor Y quiero andar, andar, por siempre andar, andar Yo quiero andar, andar junto a ti Y tú y yo andar, andar, contigo andar, andar Yo quiero andar, andar, por ti La alegría de mi gente se hace grande en la labor Cuando alcanza pa' soñar, cuando hay surcos por labrar Y la libertad se asomará en cada amanecer Cuando de la mano vayamos a andar Y quiero andar, andar, por siempre andar, andar Yo quiero andar, andar junto a ti Y tú y yo andar, andar, contigo andar, andar Yo quiero andar, andar, por ti Y tú y yo andar, andar, contigo andar, andar Yo quiero andar, andar, por ti